¿No te parece? Sí, pero no en este momento, porque si no van a pensar que todo es muy fácil en la vida. ¿No te parece? Es verdad, estos chicos tienen casi todo. Sí, por eso te digo. Es necesario que se esfuerzan, que sepan que en la vida uno se tiene que forzar para lograr las cosas. Sobias palabras, maestro. Sobias palabras. Soy tu tío. Bueno, está buenísimo lo que quieren hacer los chicos, ¿no? Sí, hacer un comedor infantil. Es para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Bueno, yo me voy a enganchar de una. Quiero colaborar en lo que sea. ¿Vos? No, obvio, yo también, yo también. A ver, contame, ¿en qué querés participar? En, no sé, no sé, cualquier cosa en la que no esté Luna. ¿Por qué? Si sé eso. O sea, todo bien con Luna, todo perfecto, pero prefiero tenerla lejos, ¿me entendés? ¿Pero te hizo algo? No. Bueno, ¿y entonces? Entonces no quiero hablar del tema. Listo, te termino ahí. No, pero Miri, ahora que estábamos hablando, decime. ¿Qué te pasa con Luna? ¿Por qué sentís tanto rechazo hacia eso? No, no, pará. No es lo que se dice rechazo, no es la palabra adecuada. Algo me pasa, pero no sé muy bien qué es, ¿entendés? Y nunca te lo preguntaste. Mirá, Miri, vos al principio también sentías rechazo por mí, sin embargo, mirá cómo terminamos. ¿No será que con Luna te pasa algo parecido? Sentís rechazo por ella porque algo te une. Algo me une. A ver, Toto, ¿qué cosa me puedo unir a una persona que apenas conozco? Bueno, además de ser la novia de mi hermano, ¿no? No sé. Nunca se sabe. Bueno, ¿sabes qué? Basta. Basta, no digas pavadas, por favor, me estás irritando. Basta. Ahora pensemos, ¿qué cosa puedo hacer para sudar en el comedor infantil? A ver. Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Quiero que dure este cuento y no tenga final Le falte, vale. Es tan hermoso que no quiero pensar Que alguna vez pueda terminar Bueno, nada, es eso. Simplemente es una guitarra y la voz. No es mucho, pero es esto más o menos. Pero, ¿le gustó o no le gustó? Bien, sí, sí, es tranquila. Sí, romántica. Este tema en realidad lo compuso el ex profesor de música de Nano. No sé si lo vieron. Él se lo había compuesto a una chica. Nosotros se lo pedimos prestado y lo tocamos con la banda. Sí, claro, igual le falta la bata y una base de piano. Sí, obvio. Obviamente esto es un boceto. No se imaginan que esto es la canción, ¿eh? Es mucho más para arriba. Ah, también hay una grabación del ex guitarrista de la banda, Max. Así que si quieren después se los paso y lo escuchan, ¿vale? Y antes del concurso teníamos muchas canciones en mente para componer. ¿Componer? Me encanta. En mi época nos desvivíamos para componer, para escribir letras de rock. ¿Me estás jugando? ¿En serio? Sí. A ver. ¿Sabés qué? No perdamos el tiempo. Acá tenés para escribir, acá tenés para... Bueno, estás ya. No tenemos que perder el tiempo. Ahora vos ya sos parte de la banda, así que tenemos que componer. Bueno, igual. Antes de componer, ¿por qué no nos muestran todos los temas que tienen? Claro. Vale, me parece que vamos a tener que aprender a cocinar porque está todo bien que ustedes sean unas expertas en eso, pero en algún momento las vamos a tener que ayudar. Así que, divina, aprendamos y nos llevamos. ¡Oh, bárbaro! Por ahí no tiene mucho que ver lo que voy a decir, ¿no? Pero llegué a esta conclusión. Es rarísimo que habiendo cuatro personas en esta habitación, a tres les gusta el mismo chico, ¿no? ¿Por qué lo decís? Que a tres les gusta el... No, digo, ¿por qué habiendo tanto lindo chico soltero por ahí? Perdón. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? ¿Sos vos, Luz, o te cambiaron por el camino? Bueno, no mires así, Luz, porque no podés negar que es muy raro justamente escucharte a vos hablando de un chico. No, no. Bueno, a ver, no confundamos los tantos. Que yo tenga ideales no quiere decir que no pueda enamorarme. ¿Estás enamorada? No, yo no dije... ¡Ay, no sé! No sé, quizás esta dimensión me volvió así como un poco más sentimental. Bueno, todo bien mientras no te enamores de Ivo, ¿no? No, no, despreocupate. No sé, quizás esto de haber encontrado el camino hacia una buena causa me hizo pensar y por ahí sentirme un poco querida no me haría mal. ¡Ay! Te juro que me mata escucharte hablar a Siluz. Me mata. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sorprenden tanto? No se olviden que... que nosotras no tenemos a nadie en esta dimensión. Bueno, bueno, estamos nosotras, ¿no? No las conocemos mucho, pero podemos ser sus amigas. Obvio, ya somos unas amigas nuevas, ¿o no? Ok. Bueno, Luz, a mí no me engañás. ¿Quién te gusta? Eso, no cambies de tema, que nosotras también queremos saber. ¿Quién es? Es inconfesable. Bueno, bueno, empezamos mal. Ni siquiera a tus futuras amigas le vas a contar. Ni a la almohada se lo cuento. Y además de servir comida en el comedor, ¿qué les parece si nosotros también vamos y abrimos el recital con una buena canción? ¿Qué les parece? ¡Está buenísimo! ¡Basta, chicos! Mi hija se equivocó, pero no es para tanto. Él no es un mentiroso. Sí, sí es un mentiroso. ¿No te das cuenta que nos mintió todos? No, no es tan así. Es verdad que se quiso hacer el canchero para que todos digan, oveja, que héroe. Pero eso solo. Además, no está bueno estar peleados con él por algo que no le hizo mal a nadie. Sí, a mí sí me hizo mal. Además, no tenía por qué decir eso. Encima, es mi mejor amigo. Y yo nunca le mentiría. Es verdad. Él es su mejor amigo. Eso no tiene perdón. Por favor, chicos, estamos hablando de Benja. Hasta hace un día estábamos todos preocupados por él. Chicos, si les hice mal, perdónenme. ¿Y qué dicen? ¿Lo perdonan? Dale, chicos, aflojen un poquito. Eh, está bien. Te perdón. ¡Ay, qué bien! ¡Qué angustia! ¡Qué desamparo! ¡Qué desesperación! ¿Qué le está pasando a mi adorado Master School? No sé qué le pasa. ¿Por qué tanto desorden, tanto... ¿Qué es esa gata acá? ¡Ey! ¿Cómo llegó acá si las ventanas están cerradas? ¡Ay, la gente no quiere a los animales un rato de re raza! ¿Qué sos? ¿Qué razas sos vos? ¿Angora? ¿Persa? ¡Qué belleza! ¡Hola! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya! ¡Che! ¡Era un cariño! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Tienes un vasito de leche? ¿Quién será esta gata? A ver, vení. Vení, bonita, vení, vení. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Qué mala! ¡Mirandita! ¿Qué querés ahora, Rita? Ay, ella siempre tan simpática, tan amable con la tía Rita. Sí, sí, muy amable. ¿Qué querés? Quiero, eh... ¿Qué era lo que quería? ¡Ah, ya me acordé! Que vayas a hablar con tu hermano Alejo. ¿Con mi hermano? ¿Para qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Y qué sé yo, querida? ¡Adivínalos hoy, tesoro! ¡Andá y averigualo vos! Está bien, ya entendí, ya entendí. Ahora, qué raro, ¿no? Que te mandes justo a vos. Eso es bastante raro. ¿Por qué raro? A ver, raro. ¿A qué viene este planteamiento, este cuestionamiento de raro, de que no raro? Por favor, te pido. A nada, a nada. No te preocupes, Rita. A nada, absolutamente nada. ¿Dónde estaba? ¿Quién? Alejo. Ah, tu hermano. Sí, está esperándote en la dirección. En la dirección. Perfecto, gracias. De nada. Anda, querida. Permiso. Sí, permiso, nada. Vos vení para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto es un asunto de Mirandita. A vos no te compete, querido. Bueno, pero Mirandita... Pero nada. Pequeño, zaparrastroso. Vamos, junto. Digo, lejos. Junto, lejos. Lejos, lejos mío. Lejos mío, lejos de Mirandita. Toto para allá. Mirando para allá. Toto para allá. Amo el viento. Mirando para allá. Música Gracias por ver el video.